Hola, yo soy la doctora Kerlis Delgado, pertenezco a los especialistas de Clever Salud y hoy quiero hablarles sobre el sangrado posmenopáusico. No es normal presentar ningún tipo de sangrado genital una vez que ya la menopausia se ha instalado. Por lo tanto, si usted presenta algún tipo de sangrado a través de sus genitales, es muy importante que acudas a la consulta ginecológica. Un 10% de los casos de sangrado posmenopáusico son debidos a cáncer endometrial. Es por esto que estamos a la orden en Clever Salud. Para aclararte esta y otras dudas, estamos en Cáceres 630 y en www.cleversalud.cl.